Siento que algunos no me gustan en lo personal ¡Hola mis minis! Bienvenidas a un videito más Para las que no me conocen, me llamo Yadira Y si es la primera vez que ves esta carita, no te asustes Mejor te invito a que te suscribas para que formes parte de las minis Y también no te olvides activar la campanita Para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo En el videito de hoy minis, les voy a estar mostrando Los productos que yo uso para mi rostro Me lo han pedido muchísimas veces Así que sin menos, bla 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 Comencemos con este videito mis minis Bueno mis minis, yo este video se los quería hacer Como esos que hacen de las rutinas de la mañana, etc Pero la verdad, voy a ser súper honesta Yo con mis niños no tengo esa habilidad de poder estarles grabando así Porque pues primerito me voy con ellos y ya después conmigo Así que dije, mejor me voy a sentar, les voy a hablar de estos productos Su función, por qué me gustan y cómo me han ayudado Lo primerito minis que yo uso en la mañana Es este producto de Pixi by Petra Es un cleanser cream Este es de rosas Me gustan los productos de Pixi Porque tienen muchos productos naturales Y eso a mí me ayuda a mi rostro No le meten tanto químico como otros Como este incluye este aloe vera que te puede ayudar Para mantener tu piel súper suavecita Y también tiene rosas, tiene aguacate Sus ingredientes son muy buenos minis Este me gusta por su consistencia minis No es consistencia de esas que te deja la cara súper estirada Y resecas Esta no, esta mantiene tu piel Después de tú colocártela Yo la uso en la mañana, en la noche no la uso Pero en la mañana me deja la piel súper suavecita Vean, así es la consistencia Es como tipo lodosita Pero a la vez como cremita Este producto la verdad a mí me ayuda en que no me irrita la piel Ustedes saben que yo ahora estoy pasando por el proceso de tener acné Y mi piel se puso súper sensible Este producto no me irrita la piel de ninguna manera Minis, se lo súper recomiendo para mis chicas con piel sensible El siguiente paso que yo hago Este sí no es de todos los días Es esta mascarilla de esta marca Esta es una mascarilla facial Oh my god minis Esta te refresca súper, súper bonita la piel O sea, tú puedes sentir Tiene el olor entre menta Está del color azul Esta es una mascarilla fría Es la Cold Pluck Pore Mask Esta a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo minis También con el problema del acné Me ayuda a que se mantengan O sea, adentro escondiditos Y no salgan como volcán ahí Dando todo tu potencial Pero esta también te ayuda A mantenerte durante el día Súper fresca tu piel Una vez que tú te la quitas Después de los 15 minutos Este, tu piel durante el día Se siente fresca, mini Se siente así como cuando te da la brisa Así tu piel bien rico Al principio sientes como tingling Sientes como que te quema Pero no un ardor así como Uy, me quema O sea, no Es que te está refrescando Yo esta la verdad Se la súper recomiendo Para mis chicas con acné Porque te va súper a ayudar Con el problema del acné La consistencia así se ve Les digo que es azul Ustedes al colocársela Van a sentir que hasta aquí En la manorta que me la pongo Está fría O sea, esta mascarilla Es fría, fría totalmente También les quería mencionar Sobre este producto minis Tengo ya una semana usándolo Y todavía me queda como mitad del botecito Es este producto de Tatcha Es un Deep Cleanser Es un mini size Yo lo sé minis Ya se los juro que tengo hasta aquí Luego estoy usando una semana Y siento que esto me sirve Para otra semana Para acabar de convencerme Si la verdad Si vale la pena Me gusta esta Porque esta es también de una fruta Es un extracto de una fruta Que se llama alufa Que viene de Japón Que te ayuda a clarificar Tonificar y tener tu piel Súper otra vez Fresca Esta es igual que la de Pixi Esta no te deja la piel Después de haberte la colocado No te deja la piel estirada Ni nada por el estilo Y de igual manera Se siente fresquecita Al mismo tiempo Tiene como partículas Que te ayudan también Para exfoliar el rostro Eso es también Lo que me llamó mucho la atención Tiene un aroma Súper delicioso También minis Y lo sorprendente Es que no me irrita No me irrita El acné Este la verdad Me está llamando Muchísimo más la atención Que el de Pixi Les voy a ser sincera Me deja la piel Súper suavecita Me está ayudando también Con el acné Les vuelvo a repetir A que no salgan ahorita Al mil por hora Porque ahorita En el verano Es cuando mi acné Está como que quiere salir Como volcanito Por todos lados Y pues los productos Siempre me ayudan A que se mantenga Mi piel Súper refrescante Y si a la segunda semana El funcionamiento Es el mismo Porque hay productos Que cuando te lo usas Al principio Tu piel se siente bien chida Etcétera Pero ya después del tiempo Es como que no la quiere Y yo por eso quería Quiero acabarme Este producto en general Para mirar Si si va a valer la pena Para volverlo a comprar Yo como quiera Les dejo por Instagram Ustedes saben Por mis historias Es donde les comparto La mayoría de mis cositas Que yo hago Durante el día Y pues ahí les voy a estar diciendo Si si valió la pena Este producto Esto si les quería hablar Y decírselos Abiertamente Ustedes se han de acordar De esta cremita De Clinique Que yo se las estuve mostrando Por Instagram Le puse esto Porque se me perdió La tapadera La verdad Y esto me mantiene A mantenerla protegida Este Estuve ordenando Con esa Esa liquidito Déjenme mostrárselos Con esta cosita La metías Y uff Te hacía maravillas De este Son como 4 o 5 Tubitos Diferentes Pero este es De este De aceite Minis Este Pues se miraba Muy interesante Porque este verdecito Que yo estuve Agarrando Es para Es para la Irritación Es para tu piel Irritada Y ustedes saben Que con el acné Pues tu piel se te irrita Hasta a veces Toda rojita Y yo dije Esta me va a ayudar Para mantenerme Pues O sea Al 100 Todo el día Y no Minis Fue todo un desastre Al contrario Este liquidito Hizo que me llenara Toda esta parte De aquí De acné Les voy a estar Dejando una foto Por aquí Para que ustedes vean Mejor los tuve Que remover Porque no me gustó Me empezó a salir También de esta parte Y de esta parte De aquí Y yo dije No algo está pasando Y el único producto Que había metido Ahora sí Era este producto Todavía no metía El de tachano Este todavía No lo metía El único producto Que había añadido Nuevo a mi rutina Era este aceitito Y en cuanto lo quité Ya no me salieron más Pero pues Esos que están ahí Todavía andan activos So Yo mejor Le estuve sacando El aceitito Yo ya había probado La crema Sin el aceitito Me habían venido En una compra de Ulta Y el otro Sí lo compré Para ver Qué tal funcionaba No antes de comprarme El paquetón Me súper encantó Me mantiene Mate en Minis Me mantiene Sin aceites Durante todo Todo El día Es súper sorprendente Esto se las súper Recomiendo Vienen en dos Fórmulas Esta fórmula Es para las chicas De combinación A aceitosas Y tienen la otra Que les voy a estar Dejando por acá Que es para Mis Minis Que tienen su piel Súper resecas Esa dicen Que te súper ayuda A mantenértela Hidratada Este producto Este producto es De Peter Thomas Ruth Esta es Una Un Pelengel Es como una No es una mascarilla Yo me la dejo Por tres minutos Después de haberme La colocado Pero no es mascarilla Minis Es para Quitarte las células Muertas De tu rostro Desde que yo empecé A usar este producto No he visto Muchas Nuevas Cosas Pero si Lo único que he mirado Es como mi piel Más radiante Este es de Dos a tres veces Por semana No se usan Todos los días Porque puede hacer Que tu piel Se vuelva súper Sensible Vean Yo Con un poquitito más Y con eso Es con lo que yo uso Cuando tu lo empiezas A aplicar Empiezas a ver Muchas células muertas Ustedes no se Se acasen a captar Ahorita salieron Poquitas células muertas Vean Y lo único que he mirado Es que mi piel Está más radiante Porque pues aquí Promete que te va a ayudar Con los poros Que te va a ayudar A remover impurezas Que te vas a ver Más juvenil Más radiante Y más firme Eso de radiante Si lo he mirado Si lo he notado Muchísimo Minis La verdad Les voy a ser súper Sincera Pero lo demás Pues yo pienso Que a lo mejor Del uso Así por más tiempo Si Y pues yo pienso Que tiene bastante Producto Porque lo vuelvo Y le repito No ocupas mucho Producto Para todo el rostro Estos productos Minis Wow Son para los poros Estos productos Son de Biore Están en la En la regular Que son las blancas Y tenemos El de Charcoal Estas te ayudan A remover Las impurezas Que tengas En la nariz Te ayuda a quitar Los poros negros Te ayuda A quitar A muchísimas cosas Que tengas Aquí Todas tus Dirty things Aquí Around You know Si te ayuda Muy bien Minis Yo la verdad De las dos Yo la verdad Me quedo Con esta Esta No siento Que me haya sacado Tantas impurezas Como esta De acá Aparte Que siento Que esta Me irritó Un poquito En esta parte De aquí Y esta No A lo mejor Porque pues Es de carbón Y yo El carbón Me quemo Varias veces Muchas mascarillas De carbón So me quedo Con esta Esta dice Que tiene aceite De té verde Y también Hazel No se como se diga Eso en español Este Es super suavecita Minis No les duele Absolutamente Nada Yo siempre me las aplico De aquí Son 6 Ahorita tienen El paquete 12 o 24 Creo de más Más cosas Pero pues Yo la verdad Ya me queda una Si necesito Una comprar Ya les voy a decir Yo tengo varias Pero no Nomás me queda ya una Esta yo No la uso Diario Ni la uso Dos o tres Vez por semana No minis Yo esta simplemente Uso una A la semana O sea que vendría Siendo cuatro Al mes Yo no uso Más de eso Yo no tengo Tantas impurezas En esta parte De aquí La verdad Y me funciona Super bien Si he mirado Diferencia Porque si el Tu arrancártela Te saca Te saca hasta el alma Y todo lo Sucio que tienes En la nariz Si te lo saca A veces lo que yo Hago cuando no veo Que tenga tantas impurezas La aparto a la mitad Y me pongo En esta parte De aquí Porque ahí también Es donde está Pues mi zona T Que lo que quiere decir Es donde tengo También mi parte Aceitosa Y donde tengo Pues muchas Cositas También bien Suciacitas Como aquí No tanto como la nariz Porque todas sabemos Que la nariz Es donde hay Más aceite Que todo el rostro Pero en esta parte De aquí a veces Me coloco También No es cada vez Que me los pongo Es de vez en cuando So esos productos Minis que les mostré Ahorita Son la mayoría De los productos Son la mayoría De los productos Que hoy uso En la mañana Ahora sí Los productos De la noche En la noche No me pongo Tantos productos Porque es cuando Yo me coloco Mi tratamiento Para el acné Me limpio mi rostro Claro que sí Cuando vengo del trabajo Con este Este es de la marca Cera B Oh my god Minis Este cleanser Es súper Súper Bueno Aquí te dice Que te ayuda A controlar El aceite Lo que quiere decir Que viene siendo Aquí te dice Que de piel normal A la piel aceitosa Pero yo siento Que a lo mejor Les va a ayudar Más a las de piel Aceitosa Porque si te deja Un poquito reseca La piel Si tú eres de piel Reseca No te lo recomiendo Porque te va a dejar Súper reseca Más la piel Si con este jaboncito Si sientes No es como que Sientas la cara Estirada Así totalmente Dried Este tiene El ácido Este Alirón No sé Cómo se pronuncia Pero este aceite Te ayuda también Con lo del acné No tiene Olor alguno De todos los productos El único producto Que tiene olor Creo que es el de Tatcha Y el de Pixi Casi no me gusta Usar productos Con olor Porque a veces Como que me irritan Pero eso Sorprendentemente No me irritaron Ese jaboncito Si ustedes lo ven Agárrenlo Porque es súper bueno Ese jaboncito Yo me lo pongo Con mi Clarisonic La mía Smart La sigo usando Con la cabecita Regular Antes la usaba Con la de sensible Que es la azulita Esta cabecita Terminó ocupándola Para quitarme El maquillaje Y me sirvió Súper bien Porque pues No me irrita la piel Ninguna de las dos Lo hace Pero esta siento Que tiene limpieza Más profunda Cuando es a la hora De limpiar tu rostro Tiene tres funcionamientos Tiene el Daily Cleanser Que es el que yo uso Todas las noches Y aquí te va diciendo Cuando ya se terminó Tu tiempo De moverte Al otro lado Y así También trae El Gento O sea que es para pieles Un poquito más sensibles Y ya de aquí Trae como el Smart Igual manera Te va pitando Pi, pi, pi Cuando tienes que menearte De rostro Del lugar Es súper buena Minis La verdad No necesitan Especialmente esta De Clarisonic Con que tengas Una maquinita De estas Que te ayude Con la limpieza De tu rostro Está súper bien Yo tenía otra Antes Y también hacía El producto Y era de TG Max Ya no la tengo conmigo Ya la tiré Estaba súper sucia Porque después De seis meses Es recomendable Estarle quitando Estas Estas se les 12 segundos Luego Esta se le quita No es como que Tengo que tirar Toda la cosa Pero la tenemos Que estar cambiando Porque pues Ahí se mantienen Ahí se quedan Las bacterias Y los microbios Y todo eso Y pues no quieres Que estés otra vez Con lo mismo A suciedad Volvertela a poner O sea No quieres eso Pero yo le repito No necesitan Exactamente esta Con que tengan una Que les ayude Problema resuelto Un producto que me coloco En la noche Es este De la marca All Energy Ya es Llevo con la mitad Si no es que un poquito más Oh my god Minis Este Es una maravilla Para tus labios Tú te la pones En la noche Y en la mañana Tus labios están Rosaditos Están hidratados Smooth Están súper bien A mí la verdad Me súper encanta Este Y ahorita tengo perdido El otro Que en la mañana Después cuando me levanto Me pongo O es un Classic Que te ayuda también A mantener hidratado Tus labios Durante el día Pero este Yo lo siento más Que funciona En la noche Porque si te lo pones En el día No hace el mismo Funcionamiento Que en la noche Que en la noche La verdad No sé Qué es lo que tenga A lo mejor Como es tu cuerpo Estás relajado Y estás dormido Hace su función Pero durante el día No lo recomiendo mucho En la noche Si es una maravilla Es una mascarilla De labial Se podría decir Porque es súper Súper buena Mi Nuestro siguiente producto Es de L'Oreal Y me está temblando La mano Este producto Me lo coloco En la parte De la ojera De esta parte Para que se mantenga Pues en la mañana Ya que me levante Estoy a punto De terminármela No me ayuda Como que A las imperfecciones O a las arruguitas O a las líneas De expresión Eso A las líneas De expresión Y las arrugas Dicen que si te ayuda Eso Pero Minis No te ayuda Eso La verdad No he encontrado Crema Yo pienso Que te ayude Necesariamente A desaparecer Las arrugas Y líneas de expresión Porque no creo Que exista una crema Así La verdad De milagrosa Pero lo que si te ayuda Es que yo tengo Cuando me acuesto Pues a ver Estoy súper cansada Y tengo súper oscuro Esta parte de aquí Cuando yo me coloco Esta en la mañana Ya no está Así de oscura Y aparte Ya no está tan Puffing Ya no está tan Levantado Esto así como Las bolsitas De las ojeras No están desinflamaditas Está más bonito El asunto Y esta la verdad Siento que me súper Encanta La tengo usando Yo creo Unos dos años La súper Recomiendo Minis Pero últimamente Este lo he estado Probando Yo pienso Por una semana Y oh my god Siento Que hace un poquito Más De trabajo Que esta De L'Oreal Estoy un poquito Como que Todavía probándola Esta ya la he probado Dos años Y sé Qué funciones Hace Está apenas una semana Y pues quiero descubrir Qué más cositas Hace Esta es de Drug Elephant Es un Zampo O sea Está pequeñito Pero pues No ocupas Para ponerte En esta parte De aquí No ocupas Mucho Producto La verdad Así que pues Dije Voy a probar Voy a incluirlo En este video Para ver Ustedes déjenme Abajo en los comentarios Qué tal este producto Si a ustedes les gusta Les ha ayudado Pero si no Quieren probar Ni experimentar Y aparte Quieren algo económico Esta Se las recomiendo Otro producto Minis Que este Es nuestra Agua de rosas Para que tu rostro Se mantenga Súper refrescante Ya sea en la mañana En la noche Durante el día Etcétera Yo a veces Me la llevo Me la llevo Cuando estoy en la calle Y luego cuando quiero Sentir un poquito Refrescar La hago Y voilà Había probado Otras dos La de Pixi Y la de Mario Badesco La de Mario Badesco Ya tenía muchísimo tiempo Usándola Pero no sé Ahorita que mi piel Cambió Me irritó No sé Por qué Tal vez los ingredientes Que trae No lo sé Igual la de Pixi Me irritó Me sacaron Ronchitas En toda la cara Así Yo primero pensé Dije Chin Ya me llené de acné Pero no Lo único que yo he mirado Pues sí Me mantiene Refrescante Nada más A veces Cuando me estoy colocando El maquillaje Me lo pongo En una capa Y luego en otra Y así También miro que me ayuda Con el maquillaje Que no se vea tan polvorienta Hace que todo se mezcle Junto Y se vea más natural Si la encuentran Agárrenla Porque sí Valen la pena Bueno mis minis Hasta aquí Hasta aquí este videito Les estuve mostrando Los productos Que yo uso En mi rostro Ustedes me lo habían pedido Bastante tiempo Que les enseñara Qué productos usaba Que les enseñara Qué productos usaba Porque les gustaba Mi piel Yo sé que a pesar Que yo tenga Mis manchitas De el acné Y no tengo Ahorita ya acné Como al principio Pero yo ahorita Tengo como que Me sale una De vez en cuando Pero antes Era como dos Tres al día Ahorita ya no Pero estos productos Sí siento que me han ayudado Muchísimo con eso Todos en general Todos mezclándolos Siento que me han ayudado Bastante con ese problema En que no me irrita la piel Como yo al principio Que empecé con el acné Había productos Antes que yo usaba Y me irritaban Entonces si te irritan Hace que te salga Más acné Con esos productos La verdad Empecé a mirar Que empezó a disminuir Un poquito mi acné Tal vez puede ser También con mi tratamiento Pero pues si mi tratamiento Y estos productos Funcionan para mí Pues muchísimo mejor Minis Espero les haya gustado Este videito Mis minis Y si fue así No olviden regalarme Su like También no olviden Compartiéndolo En sus redes favoritas Para que esta familia Minis Siga creciendo Yo las veo prontito En otro videito Mis minis Las quiero mucho Bye